Alma y Juan En un mundo mejor Fuerte, valiente y inteligente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Feliz, alegre y independiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo María es escritora, Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser lo que te guste aquí Cantante, deportista, médico al bañil De todos los colores nos vamos a vestir Fuerte, valiente y inteligente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Feliz, alegre y independiente No quieren masculino, no quieren femenino Podemos ser tú y yo Feliz, alegre y antid千 Gracias por ver el video.